Encuentra su río, quiero estar contigo, siempre como el viento es tu mirar No te hago daño, este amor es un engaño, quiero estar contigo nunca más Y no, 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 no Queremos como amigos, no quiero estar contigo, jamás 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 Yo ya estoy cansada, de lo que me he equivocado, tú nunca me has amado de verdad. Te sigo de mis brazos, buscando con tus pasos, eso que tú llamas mi verdad. Y no, 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 y no, 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 quedemos como amigos, no quiero estar contigo jamás, 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 jamás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!